buen día mis queridos hermanos de mi canal de youtube mecánica rdjl maestro fellow estaba retirado un poco de los vídeos pero nada yo hago su videíto de vez en cuando aquí tengo un motor foro de una f250 este motor es el 46 le estoy haciendo este vídeo porque yo lo estoy reparando completo vean lo primero de la limpieza este motor de 2001 aquí estamos reparando este motorcito metiéndole los las anillas los berin o los babi del cigüeñal de biela nuevo bomba de acero este lleva todo nuevo estoy haciendo este vídeo porque hay muchos principiantes que quieren ver cómo se arma un motor y lo primero que tienen que tener la limpieza limpiar bien ese blog yo lo limpie bien ayer yo les recomiendo que limpien con gáqueros en el gáqueros en ustedes agarran con una brocha bien limpiecito después le tira agua y todo eso se va mientras tanto cuando limpian con gasolina siempre se le quedan como porque la gasolina que no puede echar agua entonces ya yo pulí otra cosa les recomiendo a veces porque le gustan cambiar los pitones los pistones cuando ustedes ven los pistones que están buenos originales que no tienen rebarba en la ranura donde trabajan los anillos que no adentro que no tienen debate mejor dejen los pitones originales mire este pitón es original mire ahí no hay nada de debate porque esos pitones reemplazó se ve muy bonito pero no tienen la misma durabilidad que tienen este motor tiene el 2001 y este motor miren la camisa eso no tiene nada de negate miren nada así a veces te le ponen pitones nuevo al tiempo bien que esos pitones empiezan ese aluminio malo y ahí vienen los problemas viene en la consumidora de aceite porque las anillas es recuérdese que es más fuerte que el aluminio son a veces son de acero a veces son de carbón a veces son de teflón pero como quiera las anillas aguantan más candela que los pitones y les voy a enseñar como yo instalo los anillos las anillas como las reparto para que se beneficien les saquen provecho a lo que quieran les repito este 146 de la ford entonces yo voy a a proceder a ponerle las anillas a ponerle las anillas lo primero es instalar las anillas ya está tan instalada ven eche para acá yo la pongo así con el sacado para acá miren ahí y esta la pongo así hay mucha gente que la ponen así cada quien trabaja a su manera pero ahí es más difícil que ya se se comuniquen y se pongan así porque si se ponen así ya ustedes supieron no sé mi recomendación es que la pongan aquí la de admisión y la de fuego este la de admisión la segunda o la de compresión y esta es la de la de fuego la de escape entonces le voy a sugerir otra cosa miren estos anillos estas anillas la de abajo en los vehículos americanos a veces vienen sin marca miren esta anilla tienen un borde aquí debe ser borde mirenlo ahí ese borde va para abajo aunque no tenga la numeración aquí esta la tiene dice n pero no cometan el error de ponerla así es así que van la otra la de arriba aunque no tenga la numeración no va a traer esto porque esto nomás lo trae la anilla de de admisión o sea la que nosotros decimos de compresión esta porque la de abajo de la de aceite entonces ya lo saben vamos a meter un pitón aquí lo primero es miren aceite para lubricar lubricar un poco la camisa y lubricar la camisa al cigüeñal abajo le dejan caer un poco a veces yo uso una como una grasa que especial para esto pero no la conseguí vamos a rociar la anilla vamos a rociar la anilla con su aceite para que cuando le den a prender no esté en seco porque si están en seco se pueden quedar pegamento se pueden quedar pegamento ustedes darán la vuelta para que ella coja su cosa y vuelven la de aceite los rines de aceite el sacado va de este lado del lado del bulón y la otra va del otro así mismo pero del lado arriba entonces yo la reparto ahora aquí la pongo como le dije ahorita que iban estaba aquí y la otra va para este lado así que yo la pongo y ahora vamos a proceder a meterle los comprimidor el comprimidor este comprimidor de nuevo por eso es que está muy duro y ahí está comprimida entonces próximo paso le quito los dos tornillos de la chumacera de la biela recuerden le eché aceite y el cigüeñal lo mismo hago con esto lo mismo hago con esto lo chumban bien y vamos allá miren les voy a hacer un comentario sobre esto hay bielas que traen letras aquí adelante miren ahí hay otras que no traen nada como esta pero les digo algo tienen que que tratar de buscar la manera estos llevan una flechita porque no tiene letra miren la flechita ahí alúcele ahí usted la esta viendo que esta haciendo el video mirenla ahí entonces vamos allá miren la flecha va para adelante para posición de la cadena así así asesórese de que su pitón no esté trancado le da un tropecito aquí para que ahí para que le caiga como es con un martillo de goma o de madera no le den con metal porque la tima en el pitón miren lo suave que se va ya esa se fue nada más hay que empujar ahí, ya cayó abajo entonces miren el resultado yo le doy vuelta ahora miren el resultado miren el resultado de primo atiéndame para acá miren el resultado de 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 como cayó entonces si, para los principiantes miren usan un pin aquí, ese pin va frente a frente al otro ahí no lo pueden poner al revés, a veces le cae, en biela le cae otro, pero es así que uno la cae al otro para que no le den vuelta ahí está yo yo lo lo llevo nada más con esto y ya tienen ahí la información todos lo hacen así y ya ustedes se ven suscríbanse a mi canal mecánica rdjl maestro fellow aquí para servirle activen la campanita hagan su comentario denle un like para que le saquen provecho a esta cuestión de reparación de motores bye bye que dios me lo bendiga que tengan un feliz reto del día yo soy el maestro fellow para el que no me conoce bye 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 bye